Diversos sectores de la vida nacional esperan que este 27 de febrero, día de la independencia nacional, el presidente Danilo Medina en su alocución de rendición de cuentas, aborde medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana para contrarrestar la delincuencia, la criminalidad y el narcotráfico en todo el territorio nacional. Tema que ha sido enfrentado por el gobierno en su interés de salvaguardar la paz y la seguridad en la población. Control de los espacios públicos es lo que buscamos, por un lado y por otro, atender las emergencias de las personas, que ninguna persona esté desprotegida en el país, que nadie que tenga la urgencia de ser atendido no tenga la oportunidad de que una unidad de esta pueda ir a atenderlo. Esto es lo que busca es proteger a la gente y al mismo tiempo protegerlo de cualquier desastre natural, de cualquier accidente que tenga, pero al mismo tiempo protegerlo de la delincuencia. Como principal institución encargada del orden público, ciudadanos plantean que el discurso del presidente Danilo Medina aborde el tema en torno a dotar a la Policía Nacional de más equipos, recursos económicos y entrenamiento y capacitación de su personal para hacer más efectivo la labor contra el fenómeno de la delincuencia y la criminalidad. Realmente el nuevo plan de seguridad ciudadana para mí ha tenido un gran impacto, ya que podemos ver que se ha reducido un poco la delincuencia. Está haciendo su trabajo, el jefe de la policía está haciendo su trabajo, pero necesita más ayuda. Bueno, ayuda económica para que hayan más vehículos, por ejemplo, para que puedan patrullar mejor. Yo cuando yo paro yo no veo policía. Yo vivo en los guandules. Yo lo encuentro bien. ¿Usted cree que debe de mejorar para que esté mejor? Bueno, mejora, siempre que yo siga así se mejora. El jefe de la uniformada, Mayor General Manuel Castro Castillo, destaca que con los esfuerzos que hace el gobierno ha logrado reducir considerablemente el problema de la delincuencia y auguró que en su discurso de este 27 de febrero, en ocasión del Día de la Independencia Nacional, el mandatario abordará métodos tendentes a garantizar la seguridad de la población dominicana. Gran parte de la población, así como activistas sociales y representantes de los derechos humanos, han coincidido en que el presidente Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas, debe abordar el tema de la corrupción administrativa y realizar cambios profundos en el tren gubernamental. En un reporte especial para Telecanal 16, Jesús Camilo les informó.